Erick Llanos está en la Fiscalía. Escucha esta entrevista porque esto nos va a ayudar a develar mucho la verdad. Erick, por favor. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Un saludo a toda la teleaudiencia de la Noticiano que nos sigue hasta ahora. Estamos junto al presidente del directorio de la Red ATV, porque ha sido detenido Cristóbal Ábrego, la primera persona que ha presentado la denuncia contra el presidente del directorio de la Red ATV, don Marcelo. Muchísimas gracias. Sí, bueno, hemos sido convocados el día de hoy porque ha sido detenido Cristóbal Ábrego Áñez. Esta persona fue siempre un incógnita, fue la persona que presentó una denuncia en contra mí y otras personas diciendo que era un trabajador de PAT, que me conocía y que tenía un montón de información de su época de trabajador. Por supuesto que en las investigaciones cuando se desarrolló nadie conocía a este personaje. La información que presentó era absolutamente falsa y las autoridades de ese entonces, principalmente Ortiz, Núñez y Murillo, le dieron absoluta credibilidad a sólo una presentación de un memorial. En toda la investigación se trató de ubicarlo. Él presentó cinco memoriales con cinco firmas distintas y decían luego que no existía. Bueno, ha sido aprendido esta mañana en otro proceso del Banco Unión, en el cual han desfalcado más de medio millón de bolivianos con el mismo modo de operar. Él aparece, da su nombre y han desfalcado y hacen toda una operación con él. Bueno, pues ahora voy a declarar en el caso que nos interesa, pero él ya está detenido. Lo más importante es que sabremos qué hay detrás de esta persona y quién fue el autor intelectual y los materiales de toda la extorsión que hemos sufrido como red y como personas. Jimmy, si tienes alguna consulta, está aquí Marcelo Hurtado. Gracias, Eric. Marcelo, este caso que es de ATV también está vinculado con el caso PAT. Se han sumado otros particulares, como el caso de Abdala Dajer, sobre la denuncia de alguien que nunca fue empleado, pero tengo la impresión, si mal no recuerdo, que el propio señor Dajer dice que sí fue su empleado, aunque esto es evidente que no, ¿verdad? Sí, inician una denuncia como PAT y, por supuesto, tratan de involucrarnos a nosotros, la gente de ATV, a una sola declaración de este personaje, Cristóbal Nábrez. En el transcurso de la investigación han declarado yo a oficiales y fiscales que Luis Vázquez Villamor y todo su equipo de abogados estaba haciendo el seguimiento ya de este noviembre de las declaraciones de este personaje, Ábrego. Increíblemente presentan como prueba varias hojas que son falsas y la declaración de esta persona y le dan absoluta credibilidad. Y Dajer, que dice que trabajaba en ese entonces, supongo que lo conocía, se aproxima a este proceso y nos involucra a todos, se involucra a Tijime, a muchas personalidades, pero al final del día lo que esto fue, fue una extorsión. Ellos querían las empresas que teníamos nosotros para quedarse aprovechando el momento político. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo. Después de tu declaración hablaremos. A ver, fíjese usted ese panorama y fíjese a los muchachitos que actuaron. Señor Arturo Murillo, que ordenó la aprehensión de Marcelo Hurtado, ordenó la aprehensión del señor Iturri, es decir, estuve un año en el exilio gracias a esto. A las declaraciones de un abrigo a quien yo nunca conocí, que nunca trabajó, sobre un caso en el que no tengo nada que ver, no tengo media acción de P.A.T. ni nada que ver. Tengo amigos, he hablado, etcétera, pero de ahí a tener algo que ver con su manejo financiero, nada, Marcelo tampoco. Pero era la manera de apropiarse de estas redes y se utilizó la extorsión. Además, Luis Vázquez Villamor, claro, el hombre que se inventó el artifugio jurídico para comenzar con el golpe de Yanine Áñez y llevarla al poder. Abogado del señor Dájir. El señor Óscar Ortiz, que también quería un pedazo de ATV. El señor Hierco Núñez, que quería otro pedazo de ATV. Y así, ahora se va a hacer justicia, porque me imagino que el señor Abregó tendrá que decir por qué mintió. Y los que mintieron diciendo que él trabajaba en P.A.T. también tendrán que decir por qué mintieron. Poco a poco nos vamos acercando a la verdad. Seguimos.